La mayoría de instituciones del Estado fueron equipadas con todas las medidas de bioseguridad para la reinserción a sus lugares de trabajo, pero otras tomaron la decisión de no aperturar las labores ya que a ellos no les han llegado a sociabilizar el protocolo que deben de seguir y prefirieron actuar de manera responsable antes que exponer sus vidas y los que buscan sus servicios. Hicimos una propuesta dentro de la meta multisectorial de reapertura inteligente siempre estuvimos dispuestos a participar con la disposición de que los compañeros quieran incorporarse pero hay un protocolo de bioseguridad que debe ser implantado tanto por el sector público como privado sabemos en este momento que el sector privado ha tenido un poco más de tiempo sabemos que hay muchas empresas, muchos sectores de la empresa privada transnacionales que han estado permanentemente elaborando, que no están presentando el problema que tenemos nosotros en este caso queremos considerar que los representantes de las instituciones que firmaron esto y que están claros en lo que comprende este protocolo de bioseguridad se les puede dar cumplimiento hemos tenido quejas de varios compañeros en los que no se les está garantizando las medidas mínimas pese al aumento excesivo de contagiados en Honduras la decisión de reabrir las empresas privadas y públicas no se retracta y serán los directores o jefes encargados de velar que se cumpla cabalidad los puntos establecidos en la reapertura inteligente que establecieron SINAGER y la mesa multisectorial y las recomendaciones tanto de SINAGER como de esta mesa intersectorial está basada en que se le debe de dar el cumplimiento exacto porque si no estaríamos más bien promoviendo una infección en masa considerando que el sector salud está colapsado en este momento mire una cosa es la voluntad que el empleado tenga y máxima en las condiciones que en estos momentos estamos aquí todo el mundo sabe y ha escuchado en las cadenas cada día salen más casos entonces eso es lo preocupante en este momento que la gente deba de ser incorporada a sus labores y que no cuente con las medidas que se le han prometido o que deben de realizarse a través de este protocolo biosanitario cabe destacar que dependiendo el número de contagiados en el departamento así será el porcentaje de los organismos públicos y privados que abrirán nuevamente y que no se presentarán en su totalidad todo el personal puesto que hay muchos que tienen enfermedades bases o tienen una edad avanzada ellos tendrán que trabajar desde sus hogares en cámara Javier López para Canal 6 les informó Jamie Hilera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!